Continuamos con belleza, moda y estilos Cuanta hermosura junta Hoy tenemos aquí a César Gil Y él nos va a enseñar una rutina Para tonificar todo nuestro cuerpo ¿Qué te parece? Espectacular porque yo creo que yo si la necesito Soy super floja Pero bueno, aquí la vamos a convertir A la Barbie colombiana de todas maneras Ella vino con 120 kilos Imagínate, yo soy toda flaca Genial, entonces prometo seguir tus consejos Así que vamos con César Gil Muy bien, buenas Saludos a todos los televidentes de belleza, moda y estilos Ahora le voy a presentar un bloque de una secuencia de entrenamiento Para aquellos que se quejan del tiempo, de la flojera, de las excusas Para en pocos minutos activar toda la estructura muscular en una sesión Entonces Así es, las sugerencias que previo a este entreno Vamos a entrar en calor siquiera a nivel aeródico No sé, unos 15 minutos saltando la cuerda O trotando en su sitio de repente, no sé O las amas de casa pueden poner una musiquita, una bailadita y ya calentaron Una entradita en calor es muy importante porque esto nos va a permitir tener un mejor flujo sanguíneo Y preparar los músculos y las articulaciones antes de comenzar el entrenamiento Entonces, para esto vamos a iniciar con, por sobre todo, un entrenamiento Que va a estar ligado a activar las estructuras, los músculos grandes del cuerpo Los músculos grandes van a tener una implicancia Que estos van a traer consigo el hecho de que entrene también los músculos chicos ¿Cuáles son los músculos grandes? ¿Las piernas? Claro, los músculos grandes en este caso las piernas y la caja toráxica Tanto el pectoral como la espalda De modo indirecto vamos a activar también los brazos, los hombros, las pantorrillas y los músculos ya más pequeños Yo quiero invitar a todas las personas que nos llamen al 522-2991 Que saben que tenemos gratis, 5 días totalmente gratis en el gimnasio Ultraflex de César Gil Y también tenemos unos premios que nos ha dejado Sammy Salón Sammy Salón, también tenemos champús y reacondicionamientos de queratina Así que llamen al 522-2991 Llame, llame ya Super premio, super regalo, César, vamos con la rutina Muy bien, vamos a empezar entonces Chicos, vamos a empezar primero después de haber calentado un trabajo de piernas Voy a tomar una barrita parecida a esta El que pueda hacerlo con un poco más de peso, enhorabuena Y el que no, bueno, se abstiene a limitarse a hacer como debe ser, ¿no? Con lo justo El clásico ejercicio de sentadillas Buenísimo para los glúteos Muy importante porque en este ejercicio trabajo no solo el cuadricep Sino que también los glúteos y el femoral Un ejercicio muy importante, ¿no? Para las personas que nos están mirando, ¿cuántas repeticiones tenemos que hacer de...? La sugerencia para empezar unas tres series de unas 15 repeticiones La observación en este caso es que las rodillas trates de que no pase la punta de los pies Voy a hacer 15 repeticiones sin llegar a hiperextender Valor agregado a este entreno, por favor, contraigan ligeramente ese abdomen De esa manera voy a proteger mi espalda baja y voy a tener una mejor postura, ¿sí? O sea, hay que interesarse Es bueno también, dicen que es bueno también, bueno, no sé Contraer también un poco los glúteos cuando uno llega, sube Ese es un valor agregado a tu entreno y lo diferencia este entrenamiento Y como yo voy a contraer arriba Es aquí arriba donde logro la máxima contracción en todo el movimiento Entonces los glúteos se van endureciendo Aprieto el glúteo, contraigo las piernas Ese es un entrenamiento muy espectacular para todo tu tren inferior Ahora, seguido a este ejercicio, después de haber hecho mis tres series de 15 Con un intervalo de recuperación de 40 segundos, un minuto a lo más Voy a proceder a hacer un ejercicio como este Para darle duro a la parte posterior de las piernas, ¿sí? Esos son los... Los bíceps femorales y mira tú, también los glúteos La próxima viene este en chorcitos, esa cosa que vemos, esos femorales Imagínate, ya tiene su club de fans, ¿ya? ¿Así? Acá está ahí, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Seis Señoras y señoritas, ¿sabes? Pero se sí te ha venido con buzo Tiene que ser hechosito Entonces ya vamos mirando cómo van quedando los glúteos Y una de yapa Voy a poner de lado para que más o menos vean el correcto Quebradito, mira Cecita Tiro la cola hacia atrás Lucía también tenía su... Mi espalda está... Vengo arriba y hago la contracción Aprieto la cola y los bíceps femorales Esa cola debe estar piedra Ahí estamos intentando hacerlo Pero se le ve quebradito Entonces con estos dos ejercicios Lo vas a sonrojar Aunque les parezca mentira Con estos dos ejercicios Trabajaron todo su pierna Sí o sí Sí o sí Piernas y glúteos Es del glúteo Perdón, que interrumpa Para la próxima vez Nosotras dos nos vamos a parar Ahí a hacer los ejercicios con él A mí ya me hicieron parar A la próxima te vas a parar ahí A ver, toca Lucía Tenemos un compromiso Claro Lucía la otra semana viene En gym No vale buzo Vale chorcito y rosado La barbe tiene que venir Con chorcito y con chorcito rosado La barbe colombiana a mí es puro rosado Así es que ya le imagino cómo va a venir Pero si es una barbe Tiene que venir de rosadita Mira, le tenía en el estudio del sueño aquí Todo rosadito Y por eso Ya tengo ganas de quedarme Yo creo que me va a quedar aquí Y para concluir esta secuencia Y hacer un trabajo interesante Porque le dije que vamos a hacer todo el cuerpo Vamos a darle a esa caja torácica Donde voy a activar los pectorales Y también la espalda Indirectamente Hombros y brazos están más que activos Entonces este ejercicio Pero que se quite la camisa Entonces este ejercicio es así Voy a llevar la barrita En el medio Directamente hacia el pectoral En este trabajo estoy realizando Y activando la espalda Esos rollitos de más en muchas personas Sí, en el caso al menos de las mujeres Siempre tendemos a tener rollitos En la parte de atrás del brazo A los costados Y ese ejercicio es muy bueno para los rollitos Espectacular Y como están con mi espalda Siempre manteniendo esa postura Protegiendo la misma Y siempre sacando la colita Ahí yo tiro la cola hacia atrás Porque de esa manera voy a tener una mejor postura en mi espalda De lo contrario voy a tender a Incorvar la misma Claro Y también uno se puede lesionar Si uno no sabe agachar Más aún si no tienen la supervisión del caso Y ese ejercicio trabaja la espalda Y voy a dejar el palito ¿Ya? Ya, deja el palito Y vamos a hacer un poquito de brazos En este caso la caja torácica Para las chicas ¿Ya? Para las chicas lo hago de rodillo Pensé que quiero hacer show Porque me ponen esta música Ok, va a sacarse la ropa Entonces Voy a tener una vertebral En la mente abierta Y voy a tener una flexión Buenísima para los tríceps también Para los tríceps La caja torácica Y los hombros están en acción Tiene fuerza, ¿no? Yo creo que la próxima nos podemos sentar ahí Encimme este Navarro de Colombiana y yo Y que haga eso Y para las personas que no hacemos nada de ejercicio ¿Con cuántas podemos empezar? ¿Con cuántas ¿Cómo le dices? Repeticiones Repeticiones Mira, como le digo Esto es una rutina que se puede hacer en casa A medida que tu condición física vaya mejorando Gracias a tu constancia en el entreno Te irás exigiendo con el tema del peso Y la intensidad del mismo Claro, porque el principio es poquito Para empezar una sugerencia de 3 series de 15 Con 40 segundos Un minuto de aliento de recuperación Y ese sería el ideal de entreno ¿No? Y tomando bastante agua, ¿no? Bastantes líquidos Siempre tu aguita para hidratarse Porque acá vamos a proceder a deshidratarnos ¿No? Hay que prevenir también el tema de deshidratarse Agua con algunos productos de repente Que sean hidratantes Algunas vitaminas ¿Qué cosas recomiendas? Claro, ojo Recuerden, oye la música Toda esta música, chicos Todo este entrenamiento, perdón Tiene que estar acompañado Quieran o no De una correcta y buena nutrición Una buena alimentación Consideren allá los que están en casa Alimentarse, no llenarse Ese es el problema de muchos Por eso nos quejamos de enfermedades Comer No es llenarse Es alimentarse ¿Sí? Eso es muy importante No comerse pues un pollo frito Y mayonesa Y todo eso No, eso no es estar bien alimentado El que comas va a depender de tu objetivo Para eso lo podemos orientar nosotros Los instructores Los nutricionistas del caso O sea, mi pollito a la brasa ya fue ya El pollito a la brasa Pues el pecho del pollo Es muy importante No lo puedes eliminar Olvídate de las cremas Y las papas fritas Que no van al lugar Las papas se las puedes comer Sancochadas Es mucho mejor Puedes comerte el pechito Y la ensalada ¿No es cierto? Así es Que la parte más magra del ave No existe Así es Pachita se ha quedado ya Se ha olvidado del pueblo Se cita por favor Tu número de contrato La dirección también de tu gimnasio Tu número también Para la gente que ya te ha visto haciendo Tus planchitas Todo el mundo va a querer Te va a contratar de su trainer Voy a dejar acá unos pases Para que tengas una semana libre En el gimnasio Este mes en el gimnasio Intraflex Estamos de aniversario Vamos a estar 20 años Vigentes en el tema Por supuesto Por ahí vamos a cerrar también becas Medias becas Para todos los interesados Vamos a organizar un masterclass Y la fiesta Y la fiesta Y toda la gente La producción La chica Los chicos Están invitados Si o si Quieran o no Y tu club de fans Que está acá Mira toditos Sí Ahí vamos a hablar con ellas Para darle los tips A ver si se anima Ya se animó Bien contigo Tu número de contratos 4850766 O al 993572554 Muchas gracias Así que volvemos En la próxima secuencia Con todo lo que quieras saber De la Barbie colombiana Aquí en belleza Moda Y estilo Y estilo